Música 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 Aprendamos a perdonar Y seremos perdonados Aprendamos a perdonar Y seremos perdonados Que no se quiera más Que no se quiera más El mundo es el mamá Y más, y más Aprende que algo es conocer La real esencia de tu ser Aprende que algo es aprender Aguas a ver la piel No, el hombre queda El hombre queda El mundo es el mamá Y más, y más La reina de las llaves No, el hombre queda más E más El mundo es el mamá Y más El mundo es el mamá